A Robertito Palazuelos. ¡Ah, el diamante! Roberto, precioso, ¿cómo estás? Habla Shanik. Hola, Shanik, ¿cómo estás? Esa voz es inconfundible, aunque no me digas tu nombre, tu maleta. Oye, Roberto, es cierto porque tenemos aquí un audio que dice que se encuentran ustedes, los de Tulum, unidos y fuertes, y que amenazaste con tener 15 personas armadas y ha sido un desastre. Bueno, solamente que haya sido mi nombre, Shanik, porque cuando estaba pasando así, yo estaba en lecturas aquí con Billy Rocker para mi película. Este audio es de algún Vivales, un periodista Vivales, que para hacer ahí show con su canalito de noticias, le puso mi voz ahí. Yo no estuve en el lanzamiento y el lanzamiento no le tocó a mis hoteles. No tuvo nada que ver con mis hoteles, mis hoteles son escritura pública y han ganado todas las cosas ya. Había muchos que estaban irregulares y ya los sacaron. Hubo otros que se arreglaron al igual que yo y ya están ahí increíblemente bien. Y pues de alguna manera, quien metió ese audio, pues lo quiso meter como que estuviera yo ahí. Yo no estuve ahí. ¿Y entonces la voz cómo es que es igual a la tuya? Mi reina, es como si yo pongo tu voz ahorita, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy y digo que estás en Acapulco. Es mi voz y es otro asunto que no tiene nada que ver con eso, pero no tiene que ver con este conflicto. Yo estaba en una lectura con Billy Robson y yo no tengo que estarme defendiendo de ningún desalojo porque mi propiedad es propiedad privada. Ah, ok. Y sí es cierto que... O sea, a mí no me desalojaron. Mi hotel quedó intacto. No tiene problema. Yo ese problema lo arreglé hace muchísimos años. Seguimos aquí con Roberto Palazuelos, de quien dicen que se estaba tratando de defender para que no desaloje en su hotel con 15 personas armadas y que iba a retar a un juez con las 15 personas armadas. Porque habían dicho que estaban desalojando a mucha gente injustamente. Pues no es injustamente, son juicios que llevan 20 años, Shanik. Desde que yo llegué a Tulum siguen esos juicios ahí. No son injustos. Además, la prensa también, así como pusieron mi voz y dijeron que estaba yo atrincherado y no sé qué tanto rollo, también inventan cosas porque nada más fueron cuatro hoteles los que desalojaron, tres de ellos chiquititos y uno estaba completamente cerrado porque estaba en obra. Fueron cinco casas y cuatro lotes valdíos. Ajá. ¿Y por qué los desalojaron? Mi hotel no le pasó nada, tampoco le pasó nada al Shambhal Apetit, al Hotel Azúcar, al Hotel Coral. ¿Por qué? Porque esos hoteles ya habían detectado que había un conflicto ahí porque el ejido invadió de más. Se fue sobre de unas escrituras. Entonces yo cuando me di cuenta de eso, yo dije, no, pues más vale un mal arreglo que un buen pleito. Fui a ver al dueño de la escritura y le dije, oiga, pues parece ser que mi hotel, que es ejido, está sobre de su escritura. Le dije, efectivamente. Le dije, bueno, pues vamos a llegar a un arreglo y le compré. Y me escrituró. Ah. Ah. ¿Y por qué no te dijeron cuando te vendieron de que eso tenía un dueño? Pues porque hay, así están muchas cosas en este país. Oye, Roberto, te saluda Rolando Contreras. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rolando? Oye, Roberto, se ha mencionado muchos años ha habido ese pleito, pero se dice que es una zona federal que está invadida. ¿Qué hay de eso? ¿Es una zona qué? Federal. No, 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 tú estás hablando de otro conflicto completamente, tú estás hablando de mi otro hotel, el Diamante K, que está dentro de un parque nacional y se ganó un juicio de expropiación. Es que, mira, lo que pasa con la gente es que como no tienen conocimientos jurídicos, se confunden mucho las cosas. Ajá. ¿Y qué va a proceder? Pues yo nada, yo estoy a toda madre, yo voy a mi hotel, ahorita estoy volando a un cabazo a tomarme una naranja. Y si es que proceda. Claro. Ya los ejecutaron, ahorita lo que vamos a tratar de hacer es que a los que sacaron, que además, mira, que les avisó durante dos años, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y les valía más. Ya llegó el lobo, ya les partió la madre, y ahora pues que vayan a ver al dueño y que hagan lo que yo hice, pero pues les va a salir supongo que mucho más caro porque pues ya no tienen la posesión. Ahora, mira, Shannick, vamos a poner los pies en la tierra. ¿En qué país, al menos en México no pasa eso, en qué país una persona se puede oponer en contra de un juez y sus actuarios y la fuerza pública con 15 gentes armadas? Eso es de película de los Almada. Claro, tú no lo piensas hacer. O sea, estaría yo preso, ¿tú crees que andaría aquí tan tranquilo en el aeropuerto? Estaría yo preso ahorita. Roberto, ¿tú andas armado? Eso no te importa a ti, maestro. Si ando armado o no, no te importa. Esa es mi seguridad personal. Digo, porque hoy en día en este país tenemos que traer seguridad. Sí, bueno, pero si andas armado, el factor número uno es la sorpresa, brother. Si tú andas diciendo que andas armado, entonces mejor no andas armado porque te van a matar. Claro, claro. Lo ideal es que nadie sepa si andas armado o no, pero lo que está diciendo Roberto es que no va a atacar. Y siempre tenerla registrada, no andarla cargando así nomás. Bueno, estoy a punto de abordar algún avión. Algo más que quieran que les aclare. Mi hotel El Ajao está lleno, no tiene ningún problema de nada, no tuve nada que ver con ese desalojo. El periodista que subió a esa madre, quién sabe por qué la subió, ¿me entiendes? Y pues para hacer rollo y hacer noticia. Yo estaba con Billy Robson leyendo mi película que empieza hoy y yo entro en Jalisco en unos días. Voy ahorita a pasar unos días con la familia y luego ahí me voy a filmar. Muchísimas gracias, Roberto Palazuelos. Te queremos. Un besote. Gracias. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.